Bueno, pues hoy vamos a conmemorar los 25 años del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. Es la institución que procura que todos los ciudadanos contribuyan al desarrollo del país, es la que se encarga de recaudar y de fortalecer la hacienda pública para que haya fondos suficientes y se pueda financiar el desarrollo del país. Bueno, pues quiero destacar dos o tres cosas. Primero, que se ha cumplido con el compromiso de no aumentar impuestos desde que llegamos. No ha habido aumentos de impuestos, esto no sucedía antes. Al mismo tiempo no se han creado impuestos nuevos. Quiero también dar a conocer al pueblo de México que se terminó con la práctica de la evasión fiscal y sobre todo de la condonación de los impuestos a los altos personajes de empresas, bancos, a los potentados, que no pagaban impuestos. Ya no hay condonación de impuestos. Lo tercero es que gracias a esas políticas tenemos una hacienda pública sana, fuerte, que nos ha permitido no recurrir a deuda. No hemos tenido un problema de déficit en cuanto a que se gaste más de lo que ingresa. Y esto tiene que ver mucho con el trabajo de servidores públicos ejemplares, como la directora del SAT, pero aquel buen rostro que está aquí con nosotros y va a hacer una exposición. Antonio Martínez Danino, que es el administrador general de grandes contribuyentes. Gracias. 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 Porque si no tenemos ingresos, ¿cómo financiamos el desarrollo? ¿Qué hacían antes? ¿Endeudaban al país o aumentaban los impuestos? Ahora, a pesar de la pandemia y de la guerra en Ucrania, tenemos finanzas públicas sanas, tenemos presupuesto para financiar los programas de bienestar en beneficio del pueblo y las obras de infraestructura que se están construyendo. También es muy importante que se sepa que las obras públicas no se están haciendo con deuda ni son concesiones, es decir, no se le cobra otro impuesto a la gente. Es presupuesto público, es dinero de todos. Fue con presupuesto, como se financió el aeropuerto Felipe Ángeles, con presupuesto público la refinería y con presupuesto el Tren Maya, las presas, los distritos de riego, el Sembrando Vida, 1.450 millones de dólares, el programa de reforestación más importante del mundo con presupuesto público, con dinero del pueblo de México. Esto por el trabajo tan eficaz que han hecho las servidoras y los servidores públicos, en este caso del SAT. Bueno, pues vamos a que nos informe primero Ricardo Seffield de cómo van los precios y luego Raquel hace la presentación de lo del SAT y al final los videos, si les parece. ¡Gracias! ¡Gracias!